Amigo, pues lamentablemente no quisiera molestarte, pero te ves bien. No, no, no amigo, a mi no me molestas, tu eres una persona genial, una persona muy inteligente, eso, eso se sabe por naturaleza, mire tu porte, estás excelente mi hermano. Amigo, pues sí, me tengo que tragar estos libros de conocimiento para mí, estos libros que son, pues, para conocimiento en tal vez mi brother, mi mejor amigo. ¿Ya lo noté? Claro, claro. ¿Ya lo noté? Claro. 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 ¿Ya lo noté? Claro. 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 Sí, obvio, sí, wow, sí, sí, oye, hermano, no sé si, pues, invitarte, pues, a, pues, sabes, a subirle la atención, a subirle el ánimo, a subirle y a convertirse en Superman. Ay, no sé, amigo, porque realmente tengo que leer estos libros, es, son, tengo que leerlos, mañana tengo un examen, pues, no sé. Será un momento, carnal, será un momento, deja ese libro. No, mi conocimiento. Amigo, yo no sé qué decirte, ¿por qué lo pusiste? ¿Por qué botaste mis libritos? Sí, 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 existen, pues, esa clase de amigos, esa clase de amigos que, de un momento a otro, se abandona. Sí, 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 Hola mi amigo Hola como estas mi amigo Eres un gran amigo Y te admiro mucho mi amigo Claro que si Somos grandes y somos Los mejores amigos Tu eres mi mejor amigo Gracias amigo Sabia que podia confiar en ti Lo sabia mucho Gracias mi amigo Sabia que podia contar contigo Lo sabia Si amigo Si 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 Amigo no se si me podias hacer un prestamo de dinero Porque pues estoy quebrado Entre en bancarrota Por favor amigo